Para exigir la realización de un puente que desde hace cuatro años se averió, habitantes del poblado de San Francisco, este lunes por la mañana retuvieron al alcalde René Morales Leiva y a cinco policías de su equipo de seguridad. El presidente municipal de Tecuanapa, René Morales Leiva, es señalado como un funcionario que no les ha cumplido con la construcción del puente que da acceso a la población de San Francisco y a cinco pueblos más. Los inconformes se organizaron y bloquearon también el acceso a la cabecera municipal de Tecuanapa de una forma definitiva. El presidente está detenido porque en la verdad nos ha hecho mucha mentira, nos ha engañado. Se comprometió de poner patrulla, digo la ambulancia para los enfermos, porque el puente está destrozado, no tenemos acceso. Y no ha cumplido nada, pues. Así nos lleva, puro engaño y engaño y engaño hasta la fecha. Ya el pueblo se cansó y por eso fue el que... ¿Fue hoy que lo retuvieron? Hasta hoy mismo, sí. El comisario municipal de San Francisco, Emeterio Hernández Cano, señaló que desde las ocho de la mañana fue retenido el primer edil, mientras que otro grupo de inconformes bloquean los accesos a la cabecera municipal de Tecuanapa. La exigencia de nosotros es que queremos el puente, el puente. Él se comprometió de ser un puente provisional y no lo ha cumplido. Dice que es un recurso mal invertido, por eso no tiene recurso. Entonces él dice que hasta de aquí dos meses va a hacerlo, por lo menos así que estemos sufriendo. Hay señoras de 70 y más, lo que cobran, no pueden pasar en el puente. Ahí tiene que estar uno pasándolo porque los señores se pueden caer. El pueblo ya se cansó de las mentiras del alcalde René Morales Leiva, dijo el comisariado ejidal de San Francisco, Nicolás Lorenzo Salvador, así como unas 20 autoridades más de otras comunidades que se han sumado a la exigencia de los habitantes. La exigencia de nosotros con el pueblo y la comunidad nos hemos puesto de acuerdo por el puente, porque ya estamos cansados de este presidente municipal que siempre nos tiene con engaño. Lo vamos a buscar al hacha ayuntamiento, nunca está, siempre está cerrado. Y probablemente que ya nos cansó, pues, ya, ya nos cansó. Y no nomás nosotros estamos sufriendo por ese puente, están las comunidades allá arriba. Está el Charco, los Maguillitos, Ochoapa, San Martín, los pueblos de abajo. Hay muchos aquí compañeros, comisarios, comisariados, que también tienen unas obras que no se las ha cumplido y que no se las ha terminado. Nomás se las empezó, fue a tirar los morros de arena y ahí están. Los inconformes se han multiplicado durante el día, ya que han llegado de otras comunidades, donde el presidente municipal, René Morales Leiva, los ha engañado. Pues ahorita, mientras que no veamos la solución, primero es el puente provisional y después ya que veamos la construcción del puente en verdad definitivo. Porque, claramente ya, este presidente ya nos cansó. Ya nos cansó. Aquí están los compañeros comisarios, los comisariados de las otras comunidades también, y de acá arriba y de acá abajo. Que claramente ya es basta, pues. Y si le llegó ahora sí la hora, pues. El alcalde de Tecuanapa se encuentra retenido en la cancha techada. Le permiten hacer llamadas telefónicas y consumir alimentos, mientras que los cinco escoltas están dentro de la comisaría que ocupan como prisión. El puente es una obra especial. Es una obra de un proyecto especial. Pero, ¿de acuerdo usted qué va a hacer para solucionar? Lo que pasa es que hay dos vertientes muy importantes. Una, la mezcla de recursos. Lo otro es de que me aprueben en Cedesol Federal como proyecto especial adicional. Esto es lo que puedo decir. Así es. O sea, ¿no tiene dinero el ayuntamiento? El dinero sí lo hay. Pero ha de cuenta que cuando ustedes, cuando esto, me deben dar una carta certificadora donde se puede hacer el puente. Ahorita, lo más que se pudiera hacer e iniciar es de buscar un constructor quien pueda financiar esa obra. Hasta el momento no han levantado el bloqueo, ni mucho menos han liberado al alcalde y sus cinco escoltas. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.